Oye, ¿y cómo está tu hija? ¿Mi hija? ¿Cómo está de qué o qué? ¿Por qué tanto interese? Es que no la he visto y usualmente anda por aquí. No. Esa... Ya se la pasa saliendo a cada rato. ¿Cómo ya se consiguió trabajo como modelo? ¿Ah, sí? Qué bien, me imaginaba que conseguiría un trabajo así. Pues, tienes una hija muy bonita, Marcia. Se cree mucho. Pero bien que cuando yo tenía su edad, lucía así o hasta mejor. No me veas así. Tú lo sabes. Ibas conmigo en la universidad. Pues sí, pero no estoy comparándolas. No, claro que no. Pero estás tirándole más y más flores. Ni que fuera una diva. El cabello como lo trae, ya se lo arruinó. Lo trae horrible. O sea, ¿qué es eso de café rojizo? ¿Acaso es una hoja de otoño? Pues, de hecho, le queda bien. Como digas. Pero no sacó mis ojos. Ya quisiera ella haber nacido con unos ojos como los míos. Tu hija es una mezcla de tu exesposo y tú. Sí. Y ni me digas que esa cinturada, ¿eh? Porque cuando yo tenía su edad, tenía la cintura el doble de chiquita que la de ella. Así que no me andes cantando que mi hija parece una sirena. Porque te puedo postar que si pongo nuestras fotos una al lado de la otra, te darías cuenta de que... ¿De qué? De que tiene mucho que mejorar. ¿Sabes cuánto pesa aparte? 64 kilos. ¿Sabes cuánto pesaba yo? 50. ¿Y? Que la hacen sentir perfecta cuando su peso está, pues, pasado. Su peso está bien para su estatura. Ay, bueno, si querías venir a ver a la señorita perfecta, te hubieras esperado a que llegara, ¿no? Yo quería venir a visitarte a ti, amiga. Pues es que te la pasas mencionando a mi hija. ¿No tienes nada mejor de qué hablar? Hace un rato estábamos hablando de otras cosas. Incluso de las clases de cerámica de nuestra amiga Sol. Ugh, otra que se siente mejor que uno porque ya le está yendo bien. Qué pena que seas tan envidiosa. ¿Envidiosa? Porque lo sería. Tengo todo lo que quiero. Tú bien sabes que tu hija es hermosa por dentro y por fuera. Por favor, no vayas a querer destruirle su felicidad. ¿De qué estás hablando? Analiza cómo eres. Me voy.